¡Gracias! ¡Gracias en Martín! ¡Gracias en Martín! ¡La presencia de mi vida! ¡Andía! ¡Martina Protection! ¡Hermoso, manco! ¡World Patron! ¡Gracias! 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 Señor, en este día, recordando a todos nuestros hermanos ya fallecidos que han luchado desde el comienzo por sacar adelante este nuestro mercado, San Martín de Corres, que pedimos también por todos los socios, familiares, hijos, que están en este momento padeciendo de alguna enfermedad. Tenemos lamentablemente una prueba muy dura con muchos hermanos dedicados de salud, pero tenemos la plena confianza, querido San Martín, que tú intercederás por nosotros, pidiéndote el milagro para que todos nuestros enfermos sepan los hermanos. Gracias. ¡Alaria. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!